Vamos con el tema que habíamos adelantado, es sumamente importante ya que el presidente Luis Arce ha anunciado la llegada de 15 millones de dosis de vacunas anti-COVID al país. Nuestro gobierno, desde el primer día, realizó gestiones directas con quienes están produciendo las vacunas. Y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país. Dosis de vacunas que comenzarán a llegar al país la próxima semana para la tranquilidad de la población. Según el primer mandatario, la adquisición de las dosis de vacunas se realiza sin intermediarios, legal y transparentemente. Arce afirmó que la compra es parte de los tres pilares fundamentales trazados por su gobierno para enfrentar la segunda ola de la COVID-19 que mató hasta la fecha a casi 10 mil personas en el país. La vacunación universal gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años es una prioridad para el gobierno nacional. Hemos logrado, a través de las gestiones de nuestro gobierno, la firma de dos importantes contratos con los laboratorios Gamaleya de Rusia y del Instituto Serum de la India para poder acceder a vacunas Sputnik V. Como primer pilar, de acuerdo al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, está la realización de las pruebas masivas para reducir y evitar contagios. Y es que, de acuerdo a Arce, en la gestión de Yanine Áñez se ocultó la prevalencia del mal hasta un 100%. Por lo tanto, los datos que nos mostraban no eran los reales y la falta de voluntad para adquirir pruebas a fin de identificar los contagios denota la intencionalidad de ocultar la verdad al pueblo boliviano. Finalmente, como tercer pilar, está la coordinación que empezó el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales. ¡Gracias!